Por ti niño que jamás tuviste un hogar para tu niñez Por ti niño que naciste y nunca tuviste un pan que comer Por todos los que jugaron con frío y barro con hambre y sed Por ti vamos a vencer, vamos a vencer Por ti niño que llorabas, te consolabas con tu dolor Por ti que te consumías todos los días de cara al sol Por tu cuerpecito tierno, tu voz de invierno, por tu vaga Por ti vamos a vencer Vamos a vencer Por esa mujer humilde que como pudo te dio su amor Que te trajo hasta la vida y no tenía más que temor Por todos los que tuvieron el justo sueño de ser mejor Por ti vamos a vencer Vamos a vencer Por ti niño, por tu anhelo, por tu desvelo, tu porvenir Jugamos por tus ojitos de niño bueno llegar al fin Y cuando llegues a grande y cuando llegues a grande sabrás entonces tu parte a ser Por ti acabarás con tu amor Por ti no ser no la niña ¡Bravo! 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 Eliseo, gravo! ¡Bravo! Ukraine, 감사합니다, gracias. Gracias por ver el video.